Te presentamos el colchón Canon Renovation, un producto ideal para clientes que buscan un placer absoluto al dormir, obteniendo un descanso pleno y renovador, soportando hasta 120 kg por plaza. Su núcleo, de la más alta densidad, brinda una sensación firme y garantiza el perfecto apoyo de la columna, mejorando la postura del cuerpo, mientras que su fina tela de tejido de punto le da mayor suavidad y frescura en el apoyo. Además cuenta con un sistema flip que permite rotarlo y usarlo de ambos lados, maximizando así su durabilidad. El colchón Canon Renovation está disponible en las siguientes medidas. Además cuenta con un somier combinado que asegura estar a la altura ideal y con un diseño para disfrutar. Todos los colchones Canon tienen 5 años de garantía. Canon es la marca más vendida de la Argentina, por eso es mi colchón, tu colchón y el que todos eligen.